¿Qué pasa con la convivencia? ¿Qué pasa con la convivencia? Es muy importante, aparte estamos muy cerca del bicentenario, entonces ya nos queremos ir preparando y bueno, el único inconveniente que tenemos, bueno, que se adelantaron las vacaciones de invierno, entonces no vamos a poder participar del desfile como acostumbrábamos los años anteriores, pero sí vamos a tener un acto con la participación de la bandera y bueno, y acá en el frente del edificio municipal. ¿También lo piensan hacer a nivel departamental o ya cada municipio era su propio acto? Vamos a tratar de conversar con los directivos de las otras instituciones del departamento para ver si está la posibilidad de que se acerquen hasta acá a Camposanto para seguir respetando lo que se había acordado en el primer momento, y si no, bueno, ya veríamos la manera de hacerlo acá a nivel municipal nada más. Bien, profesor, de su área, de la juventud, ¿qué novedades hay? Y bueno, no, seguimos con el tema de la entrega de los boletos mensualmente, ya sin ningún inconveniente, todos los chicos que han solicitado tienen sus boletos, que así estamos trabajando normalmente. O sea que, digamos, en esa parte también, y alguna otra, digamos, el tema Procrear, ¿cómo se encuentra? Bueno, Procrear lo está manejando la Secretaría de acá de Trabajo, que sí, eso está en otra área, pero sé que hay muchos chicos que también fueron beneficiados. Lo que nosotros tuvimos fue el tema de las becas provinciales, que ya están, ya cobraron dos cuotas, y bueno, y ahora los chicos van a tener que rendir en el mes de julio para poder tener el porcentaje para poder acceder a la segunda parte.